Sí, esto es parte de nuestro PEI, Proyecto Educativo Institucional. Hace ya varios años que lo estamos haciendo. Esta es la sexta carrera que hacemos. A veces hacemos dos por año, otros años hacemos una. Depende del trabajo que tengamos y de otros proyectos. Normalmente lo hacemos para alguna institución. Y es la tercera que hacemos con la Escuela 161. La verdad, primero en convocatoria, pero también surge la propuesta de invitar a otros establecimientos educativos que participan, caminan, allí también lo que fue hoy la actividad recreativa, el precalentamiento que hizo José Luis Nema, integrar, me parece que esto no es. Sí, 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 José Luis está siempre al pie del cañón ayudándonos. Siempre hace el precalentamiento él. Bueno, en algunos años los hicieron otras personas, Edurne Reyes, pero siempre hay un precalentamiento y después la carrera en sí. Es una carrera corta, simbólica, pero el objetivo es hacer alguna actividad física recalcar esto de que caminar es bueno, de que hacer actividad física tiene que ser parte de nuestra vida y de paso juntar algún dinerito de la inscripción para ayudar a alguna escuela. ¿La inscripción contaba en algún elemento? ¿Qué contaba la inscripción? Bueno, 50 pesos y si alguien no tenía 50 pesos podía traer útiles escolares que se le van a entregar toda la escuela 161. Bueno, conforme con el proyecto se sumó en este caso el profesor que lo conocemos siempre allí a Gustavo Montiel, ¿no? Pero también hay chicos de qué año están trabajando porque esto necesita infraestructura, vemos que hay chicos de baterillero en el emplanillado. Sí, sí, los chicos, además no es el trabajo de hoy, es todo el trabajo previo. La organización previa, el que dirige es Gustavo Montiel, que es el profe de Educación Física del colegio, colaboran los chicos y los profesores de la escuela 161 que también están colaborando. Este es un proyecto institucional. Ahora, ¿qué se viene también en cuanto a trabajo que es lo pedagógico que viene ya comenzando este semestre del año para ustedes? Y tenemos la feria de ciencias, tenemos el cierre del año, bueno, noviembre, pero tenemos todo el trabajo para la feria provincial, local, provincial de ciencias y después la feria de ciencia, arte y tecnología de nuestro colegio, que son los dos proyectos grandes que tenemos. Y algunos que van a surgir que tienen que ver con lo pedagógico, con los alumnos. Algunos viajes, salidas pedagógicas, hace poquito recorrieron la salina de Gualicho, ahora tenemos un proyecto de un viaje a Chipauquil, distintas actividades que tienen que ver con lo pedagógico. Gracias.